Bueno, yo empecé viniendo a kiosco digital porque cuando lo abrieron acá pues Luzeli nos invitó, entonces ya empezamos viniendo haciendo tareas, ya terminé el bachillerato hace año y medio en el Instituto Neira, ya hace poco vine, averigué unos cursos por el SENA y salió uno de enfermería, yo siempre lo estaba buscando y entonces ese salió y me inscribí acá, ya me mandaron una prueba y la pasé y ya me tocó presentar las segundas manizales y ya estoy esperando los resultados. Me parece importante el kiosco porque hay muchas oportunidades porque mi hija, mi hija por medio de él, es que ella va con esto tan adelante. Bueno, yo entré a la página de Sofía Plus, ahí salieron varias, varias carreras y salió la de enfermería y como siempre me ha gustado la enfermería, entonces me inscribí a la de enfermería, me mandaron la primera prueba y la pasé, ya me mandó, ya la segunda me tocó presentar las manizales. A mi hija desde chiquita le gustaba la enfermería y también cuando está chiquita le gustaba jugar los muñecos y le gustaba ponerle escuras. Siempre me ha gustado, desde que estaba muy niña siempre decía que quería estudiar enfermería, ahorita se presentó la oportunidad y voy para adelante con todas. Yo todos los días vengo acá al kiosco Vive Digital para estar mirando mi correo a Sofía Plus porque fue donde quedaron de enviarnos los que habíamos pasado, pues me acaban, me confirmaron que el martes salen los resultados y sin embargo pues sigo viniendo para estar mirando en Google, en YouTube, algunos cosas de enfermería para cuando entre estar más preparada. Yo quiero que ya estudié en el Sena para que logre la enfermería. Nos presentamos como 600 y el cupo es de 25, entonces a 25 le van a dar el cupo y nos damos cuenta el 9 de junio cuáles fueron los aspirantes. Yo voy a empezar a hacer sí todo lo de enfermería cuando ya tenga mi diploma en la mano, aunque ya no más ya entremos a estudiar, ya empezamos en hospitales, empieza uno ya haciendo las prácticas de todo. Sí, yo creo que voy a pasar porque ayer hice una llamada allá al Sena y me dijeron que me había ido bien en esas pruebas y entonces que estuviera pendiente del correo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!